Darwin's Game Darwin's Game fue en la temporada pasada una de las joyitas que muchos fans vieron y disfrutaron hasta el final. Y cómo no hacerlo, si con 11 episodios hizo lo que animes como Mirai Nikki o Bitum no pudieron hacer. Dar una historia sin muchos clichés en el género de supervivencia y mantener la atención del espectador de inicio a fin. Y bueno, el capítulo final dejó más dudas que certezas sobre cierta escena post-créditos. Y cierto camino que Kaname y los Once Ravens tomaron. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué Kaname apareció en un bosque? En este video sabrán de eso y más. El capítulo final del anime cerró de manera diferente en comparación al manga. Para empezar, Kaname no le disparó a Wank. Este le dedicó una advertencia sobre el camino que decidió tomar conforme el juego acababa con él. Asimismo, la escena donde los Once Ravens se reúnen con Inukai duraba más. Ya que aquí Kaname dejó en claro que él sería quien proteja a sus compañeros. Y que ahora son más una familia. Después viene la escena de Oboro y el Game Master tal cual vimos en el anime. Poco tiempo después, se nos menciona que los Once Ravens se ausentaron mucho tiempo. Pero luego se menciona que este grupo se hizo con el control de Shibuya. Antigua zona de recreación de los Seid, la banda de Wank. En el anime vimos que esta escena marcó el final. Pero en el manga no fue así. Luego de mencionarnos que Shibuya está en buenas manos gracias a Kaname y sus amigos. Se extiende la noticia de que en Shibuya y todo lugar que pertenezca a los Once Ravens y sus socios. Estará prohibida la pelea entre equipos o el uso inescrupuloso de Sigils. Después hay un pequeño arco de la hija del florista. Para sorpresa de muchos, ella es involucrada en el Darwin's Game por su doctora. Debido a que la influencia de los Once Ravens fue tal que varios asesinos dejaron de matar. La doctora aprovechó una necesidad de la hija del florista, Hiragi Suzune, para poder involucrarla en el Darwin's Game. Y de ahí poder matarla. Esta niña quería saber qué pasó con su padre. Previamente Rain le dio una pista sobre el juego, pero era muy ambigua. Suzune descubre el nombre del Darwin's Game. Y al preguntárselo a su doctora, esta le envía un link para jugar. Suzune acepta la invitación y se involucra en este juego. Para su mala suerte, su doctora estaba presente y decidió matarla. Casi lo logra hasta que Suzune activa su Sigil y se convierte en una furra. Sí, Darwin's Game se puso interesante. Aunque tenía las de ganar, su doctora la hizo perder ya que era fan de Dr. Stone. Y usó sus conocimientos de química a su favor. Pero Rain y Ryuji la salvan y posteriormente le explican lo que le pasó a su padre. Suzune descubre la verdad, pero no se enoja porque sabe que su padre hizo lo correcto. Luego se da cuenta de su Sigil y también se da cuenta de que ya no está enferma. Posteriormente se integra al club de boxeo de Danjo y no la veremos por buen tiempo. Ni siquiera en el arco actual. Luego de esto ocurren eventos poco interesantes. Pero uno de ellos consiste en el plan del Game Master. La idea de no peleas le sentó mal ya que vio que el Darwin's Game perdía ingresos. Y algo más que no se develaría ni siquiera en el arco actual. Entonces el Game Master idea un nuevo plan para acabar con los 11 Ravens. Por su parte, Kaname está entrenando con el mayordomo de Sueland. Y en su camino a casa recibe una invitación al nuevo y su segundo evento en Darwin's Game. Kaname casi le resta importancia hasta que se fijó la fecha. Esta era la misma fecha en la que se encontraba. Y al revisar la hora se dio cuenta de que le quedaban apenas 10 minutos para integrarse al juego. Y para su mala suerte estaba lejos de casa. Afortunadamente el mayordomo de Sueland tenía previsto algo como esto. Y le dio una mochila con víveres para una semana. Kaname acepta y cuando llegó el momento fue transportado a una isla. Si, esta es la escena que vimos en el anime cuando acabaron los créditos. A partir de aquí comienza el mejor arco, para mi. Y también es el último, nuevamente para mi. Kaname descubre que hay gente en esta isla y deben de matar humanos, animales y una especie rara para acumular puntos e irse. De no hacerlo morirán. Kaname descubre que algunos jugadores se mataron, pero en lugar de ganar puntos se les restó puntos. Y luego recuerda que en las reglas está prohibido matar compañeros. Sé que esto suena contradictorio, pero más tarde se descubre la razón. Kaname está en una isla que parece provenir del futuro. Una estatua destruida de Shibuya y vestigios de una estación del tren lo delata. Afortunadamente Kaname hace alianza con un sujeto bien armado, pero algo torpe. Este se llama Oji Kimihiko. Kaname y Oji descubren que los seres misteriosos que les dan más puntos son unos monstruos mitad humanos mitad monos. Pero con una fuerza sobrenatural y un sigil que los protege de todo daño. Mientras Oji y Kaname escapan, un grupo de humanos liderados por aquel misterioso sujeto que visitó a Suzune en el hospital, deciden aliarse e ir en contra de Kaname. Esto a petición del Game Master. Él contrató al misterioso sujeto para acabar con Kaname, pero las cosas no serían fáciles. Este arco es bastante largo, pero solo diré lo siguiente para que lo lean sin mucho spoiler. Mientras Kaname y Oji sobreviven a la isla, los 11 Ravens restantes participan en el evento de Millonarios donde apuestan al mejor jugador en cada evento, siendo este caso Kaname y los participantes quienes son apostados. En una jugada estratégica, los 11 Ravens se unen a unos policías que quieren acabar con el Darwin's Game y retan de paso a la enemiga de Shuka en una apuesta. Si Kaname gana, ella se someterá a los 11 Ravens y toda su influencia y riqueza pasa a ese equipo. Lo mismo harían los 11 Ravens si Kaname perdía. Posteriormente, Kaname y Oji son salvados por un misterioso sujeto que los lleva a su aldea, la aldea de Nihonkoku. Aquí Kaname descubre que los aldeanos también tienen sigils, pero estos los llaman de otra forma. Y según ellos, Japón es un país que hace muchos años desapareció. Kaname se encuentra con dos hermanos a quienes amenazó con unirse a los 11 Ravens previamente. Estos aceptan una alianza con él dentro y fuera de la isla, ya que el tipo misterioso se acercaba. Kaname integra a Oji y a los 11 Ravens y juntos se enfrentan al tipo misterioso. ¿Por qué? Pues porque él descubrió que si se mataba a los aldeanos se podían ganar más puntos que matando a las bestias o matando a los animales. Kaname no quería hacer lo mismo y decidió salvar a los aldeanos. Eso sí, Kaname recibió ayuda de Oboro, el aliado del Game Master que por ahora es, por así decirlo, un aliado ambivalente de Kaname. Como era de esperarse, Kaname derrota al tipo misterioso. Y el Game Master al ver que su plan de matarlo falló, le hizo caso a Oboro de declarar ganador a Kaname, ya que no le quedaba de otra. Como las cámaras del evento de apuestas se dañaron y no podían grabar a Kaname, el Game Master declaró a Kaname ganador sin muchos problemas. Y sí, ya se imaginarán qué cara puso la enemiga de Shuka al enterarse de esto. Luego de que la gente de la aldea se junte con Kaname, aparece un sujeto que dice ser un viejo Game Master. Este transporta a todos los aldeanos al mundo de Kaname, claro, con su permiso y en parte el permiso de Kaname. Aunque este quería respuestas del Game Master anterior, pero no las obtuvo. Antes de que la isla desapareciera junto con este viejo Game Master, aparece el Game Master del mundo de Kaname. Quien le dedica unas últimas palabras al Game Master viejo. Este evento fue el primero que intentó ser paralizado por los Estados Unidos sin mucho éxito. Pero no sería el último. Ya en casa, Kaname despierta con dos sorpresas. La primera es que los aldeanos de la aldea de Nihon Koku ahora están en el edificio de los Once Ravens. La segunda es que las hermanas de aquel sujeto que le salvó la vida ahora quieren casarse con él. Y hay una más. Los Once Ravens tienen mucho poder gracias a cierta apuesta. Los arcos que vienen después de este evento son cortos y poco relevantes, salvo uno. Kaname recuerda que dejó de estudiar luego del primer evento y decide regresar a su colegio. Pero allí se entera de que varios alumnos están jugando al Darwin's Game. Logra derrotar a los alumnos que usaban sus sigils para acosar y matar estudiantes o profesores. Posteriormente, los obliga a delatar a su líder. Este sujeto no pudo ser atrapado por Kaname, pues luego de enterarse de su llegada, escapó. ¿Y por qué menciono esto? Pues porque ese líder es el segundo asesino que contrata el Game Master para frustrar los planes de Kaname. Pero luego nos menciona algo que me hizo pensar que Darwin's Game no merece una nueva temporada. Pues el Game Master menciona que su juego está vinculado a varios universos paralelos. Estos están colapsando y una prueba de esto fue el universo de la isla donde Kaname estuvo. Posteriormente, vienen unos jugadores que quieren acabar con Kaname por ser el número uno en Darwin's Game. Pero sus planes se frustran cuando el Game Master elabora un tercer evento. Antes de eso, una de las hermanas de aquel sujeto que salvó la vida a Kaname en la isla, tiene una visión del futuro gracias a su sigil. En esta visión, Kaname muere junto a Shuka en un barco. Posteriormente, se enteran de que el próximo evento es en un barco. Kaname, en base a esto, decide entrenar con Suelan y prepararse para este evento formando un equipo con algunos de sus amigos. El día del evento, Kaname ve que todos son transportados en un barco y que todos son el mismo equipo. Esto incluye asesinos, soldados de Estados Unidos y algunos conocidos de Kaname. El nuevo evento consiste en robarse las llaves de cofres del tesoro de la banda rival. Kaname asegura varias llaves, pero cuando se entera de que la banda rival llegó, este se topa con la sorpresa de que son humanos con cuernos. Y desafortunadamente, todos son más fuertes y hábiles que su grupo. Los hombres con cuerno acaban con la mitad del grupo de Kaname. Solo sobrevivieron los jugadores que querían matar a Kaname, los soldados estadounidenses y, por supuesto, el equipo de los 11 Ravens. Antes de que algo les pase, Kaname convence al líder de la banda rival de que se los lleven a su mundo como prisioneros, ya que eso mejoraría su reputación. El líder acepta y Kaname, junto con todo su equipo, son llevados a otro mundo. Por otro lado, hay un grupo de soldados y científicos que investigan al Darwin Game, mientras que los policías que se aliaron con los 11 Ravens están protegiendo a los aldeanos de Nihon Koku en otro lugar. Mientras que Kaname y su grupo son llevados al otro universo, en su mundo unas criaturas extrañas están acabando con los ciudadanos en Shibuya. Estas criaturas eran muy resistentes y para la mala suerte de los otros 11 Ravens, el Game Master activa otro evento. Este consiste en matar a las criaturas extrañas, cosa que no es nada sencilla. Mientras unas mueren, otras aparecen y no hay límite de tiempo. En el universo alternativo, Kaname descubre que los humanos con cuernos pertenecen a una especie de Japón feudal. En este arco, varios personajes cambian su personalidad. Los soldados estadounidenses piensan en quedarse en este mundo por las oportunidades que se les brinda. Los asesinos que querían acabar con Kaname también desean quedarse. Un día, Kaname y Chuka conocen a Kukuri, una niña que los invita a escaparse de la mansión en la que tenían, por así decirlo, arresto domiciliario. Kukuri les enseña su mundo y conforme lo hace, se confirma de una vez que este mundo es un Japón feudal. Pero la diferencia con el Japón del mundo de Kaname es que aquí, eventos históricos como la independencia de Estados Unidos o la invasión británica al Asia no ocurrieron. Los sigils aquí son un misterio. No hay libros o documentos que hablen de ellos. Lo que hace suponer a Kaname que es información que solo el general que los trajo a este mundo conoce. Sí, el líder que alguna vez quiso matar a Kaname en aquel evento resultó ser el general de este mundo, obviamente de sus fuerzas armadas. Luego descubrimos que este general tenía mucha influencia pero también tenía una rivalidad con una familia de empresarios que harían de todo por verse beneficiados. Mientras Kaname, Kukuri y Chuka volvían a la mansión, unos sujetos lo siguieron ya que querían matar a Kukuri. Kaname y Chuka lo invitaron y Kukuri estuvo muy agradecida con ello. Aunque claro, esto llega a oídos del general, quien los felicita y al mismo tiempo los repudia por violar su arresto. Sin embargo, el general sabía que podía convencer a varios humanos de que se queden en su mundo, ya que esto les beneficiaba por los conocimientos del futuro que estos humanos tenían. Y también porque sus sigils eran únicos en comparación a los de su mundo. Aunque él también sabía que era difícil convencer a Kaname y Chuka de que se queden. Por ende, y aprovechando lo que pasó con Kukuri, llama a Kou, una chica misteriosa que parece tener una habilidad de ver el futuro. Ya que esta menciona que Kaname y Chuka querían ver a la líder de su mundo, la emperatriz. Por cierto, antes de esto, Kaname recibe una invitación al Darwin Game para volver a su mundo. Cosa que Kaname acepta, pero esto no lo lleva a su mundo. Simplemente le garantiza que por ahora está jugando a volver a casa y luego tendrá que salvar a sus amigos. Y no, no es que este mundo tenga cobertura. El Darwin Game, según Rain, es un sigil que viola las leyes del mundo. Sí, lo sé. Recién se dan cuenta de que ya perdieron la lógica, más de lo normal. Pasan tres días y Kaname y Chuka van a ver a la emperatriz. Kukuri los acompaña y les dicen que se relajen y que solo tengan un buen comportamiento. Según ella, la reina no es muy exigente. Los tres se presentan al trono de la emperatriz. En ese momento, Kou menciona algo que Kaname comprendió a la primera. Su majestad. No debería andar jugando así. Kukuri se ríe un poco, se para y se sienta en el trono. Kaname se dio cuenta de que Kukuri era la reina de ese mundo. Mejor dicho, la emperatriz de ese mundo. Y no solo eso. Kaname la considera como la Game Master de este mundo. Ya que, según pudo investigar, la emperatriz es la única que otorga ciertas habilidades especiales a los seres de este misterioso universo. Y aquí acaba la narración, chicos. Como pueden ver, Darwin's Game toma un giro muy inesperado. Y sinceramente, muy ridículo. Esperaba que mantuviera la esencia de su primer arco. Pero esto se perdió luego del arco de la isla. Meter la idea de universos paralelos y demasiados personajes solo le juega en contra. Aunque por ahora, lo de los universos paralelos sigue siendo algo que está elaborándose. Pues, como pudieron observar, solo mencioné la vida de Kaname y sus amigos luego del anime. Pero no he mencionado algo que involucre al Darwin's Game y los universos paralelos. Ya que, por el momento, no lo hay. A lo mucho tenemos la teoría de Rain de que el Darwin's Game es un sigil hecho por el Game Master. Y quizá, en base a esta teoría, el mangaka de Darwin's Game esté mejorando la idea de los universos paralelos. Yo espero que sí. Bueno amigos, eso fue todo por esta ocasión. Les recomiendo leer el manga de Darwin's Game, ya que omití varios arcos debido a que de haberlos incluido, este video tendría mucha duración. Y eso no me conviene, ya que este tipo de videos, apenas si los llegan a ver. YouTube Analytics me lo dijo. No me mientan. Bueno amigos, ya saben qué hacer. Yo simplemente me retiro. Un like, una suscribida y una compartida del video no les hará daño. Y activar la campana de notificación tampoco. Síganme en las redes sociales que dejé en la descripción para más contenido. También quiero mencionar que ya comenzaron mis estudios. Por ende, habrá una ausencia de videos en el canal. Voy a tratar de que no sea mucha la ausencia. En fin, este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.